Chihuahua, Chihuahua, Agencia Reforma, seis personas fueron asesinadas en diferentes hechos en el estado de Chihuahua, informaron autoridades. Lee también, cae sospechoso de asesinar y quemar ancianos en Chihuahua en Ciudad Juárez. Dos hombres fueron hallados ejecutados en un establecimiento abandonado de venta de autopartes usadas en la colonia Vila Esperanza, cercano a la carretera que lleva hacia Casas Grandes. En otro hecho, también en la ciudad fronteriza, un sujeto fue ultimado a balazos en la colonia Gustavo Díaz Ordaz. Además, se reportó el fallecimiento en un hospital del IMSS de otros dos hombres que fueron baleados ayer en una vivienda de la colonia Horizontes del Sur. Lee también, a proceso sujeto acusado de abusar de niña en hospital de CD. Juárez en tanto que en el municipio de Urique, un joven de 17 años de edad murió a tiros en la comunidad Piedras Verdes. El cuerpo presentaba heridas por arma de fuego en la cabeza y rodilla izquierda, en esta nota, Chihuahua Ciudad Juárez Urique homicidio violencia a balazos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!